Muy buenas noches amigos de Jorginho Sports, estamos aquí en este tercer programa ya de análisis deportivo y bueno, usted ya puede ver a quienes van a estar acompañándonos el día de hoy. Por supuesto, saludo con mucho gusto a Hugo Elche Martínez que repite la alineación. ¿Cómo estás Hugo? Buenas noches. Buenas noches amigos de Jorginho Sports, buenas noches Jorge, Mike, Cervantes. Vamos a hablar de la primera semifinal de Champions del día de mañana. El equipo alemán de Leipzig que sorpresivamente deja fuera a uno de los candidatos como en Atlético contra el todopoderoso y nada poderoso Padilla Saint-Germain que no sabes cómo va a salir el día de mañana pero es un dolor interesante, individualidades contra un equipo bien hecho. Así es, vamos a hablar de eso. Por supuesto, también saludo a quien cada vez más se prepara para estar aquí. Hemos creado un verdadero monstruo. Jesús Cervantes, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Qué gusto acompañarlos otra vez. También vamos a hablar sobre otra semifinal del Bayern Múnich contra el... ¡Ay, cariño, se me va a jugar! Contra el Leipzig. ¡Uy, puta madre! Pero... No, Bayern, Bayern. Una semifinal que ya no podemos dar favoritos, ¿eh? Porque nos han quedado mal todos los equipos. Entonces, creo que tendremos que ver el partido antes de poder decir... León contra Bayern. Va a ser esa segunda semifinal. Sí, sí, sí es el único. Sí, ya no podemos dar favoritos en estos partidos porque nos han quedado muy mal todos los pronósticos. Creo que son muy desertados. Aunque el Bayern se ve muy poderoso. Bueno, y por supuesto, hoy saludamos, debutando aquí en Jorginho Sport en la alineación, a nuestro Lukaku de Durango. Mike, Miguel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. No, equipazo, ¿eh? A ver si Cervantes se va preparando un poquito mejor antes de entrar, ¿eh? Oigan, ¿qué le pasó al Barcelona? ¿Qué le pasó al Farsa? Equipo vende humo. Vende humo. Messi se va, se queda. Ya se escucha que por ahí ya no está muy cómodo, ¿eh? Ni él, ni varios de la cúpula del Barça, ¿eh? Este tema te divierte, ya lo sabemos. De eso vamos a estar hablando, por supuesto, más adelante. Vende humo y les ganamos 6 a 2, güey. Y ganamos un sextete, güey. Lo que el Madrid nunca ha podido. Che, no vivas del pasado, che, por favor. Concéntrate. El presente. El presente es el 8-2, güey. Oigan. Ocho. Ocho, ocho. Una humillación histórica. Y por supuesto, también vamos a hablar de la final de la Europa League, que ya está lista. Sevilla contra el Inter de Milán. Así que vamos a ver, pues, de qué cuero salen más correas. Por lo pronto, vámonos de lleno al primer tema. Primer semifinal. Ya lo dijo Hugo. El poderoso y sorprendente Leipzig contra el París. Que hay que decirlo, ¿eh? De los tres que aquí habíamos hablado en el primer programa, no dábamos favorito a este equipo alemán. Mostró buena dinámica, pero también el París demostró que con individualidades tiene, para llegar por lo menos a la final. Fíjate que este partido que acaba de pasar, marcó una diferencia comparándolo con el Barcelona, que es lo que se puede rebotear, Mike. De cómo Neymar, después de las dos fallas que tuvo, se echó el equipo al hombro. Neymar pedía el balón, corría. O sea, sí, las fallas fueron, de verdad, para derivar a cualquiera. Pero Neymar se echó el equipo al hombro, cosa que no ves en el Barcelona. Pero Atalanta se desinfló, güey. Echándose el equipo al hombro. El Atalanta se desinfló. Hubo un momento en el que ya no le alcanzó. Y si bien el París le ganó con las individualidades, ahorita tienen un handicap en contra, que no juega Keylor. O sea, el que no tengas un portero tricampeón de Europa, que era una garantía en su sistema, les da puntos en contra. Y aparte, tienen la posibilidad de tener a Di María y a Mbappé de inicio, pero no sabes cómo van a salir. Y a Berratti. Berratti ya entrenó al parejo del equipo. Tú, Mike, ¿qué piensas? Yo pienso que el París Saint-Germain no sabe jugar bien cuando va perdiendo. Es un equipo que está acostumbrado a siempre ir ganando, goleando. Y si bien Cervantes compara que en el Barcelona no hubo alguien que se echara el equipo al hombro acá, no sé si Neymar se echó el equipo al hombro o el Atalanta les dio demasiada libertad, les dio demasiado terreno de juego y al final lo pagaron. No, pero si ves a Neymar en el partido, Neymar corrió. Eso, pero si tú juegas en el París Saint-Germain y te están dando más de tres cuartos de cancha, ¿a quién vas a buscar? ¡A Neymar! Y a lo que voy en que se echó el equipo al hombro, incluso sin tener socios en el ataque, porque no tenía ni a Di María ni a Mbappé. Pero eso te iba a decir, cuando entró Mbappé se notó inmediatamente porque en tres jugadas destrozó a la defensa. Sí, exactamente, porque ya tiene cómo acompañarse. Pero ya estaba desinflada la Atalanta, güey. Sí, sí. Fíjate que a la Atalanta le falló el delantero Illyix, porque al no tener Illyix mandó a Dubán Zapata al centro y se desgastó totalmente Dubán Zapata. Tú lo ves, estaba fundido en el segundo tiempo. Y la lesión del Papu Gómez también le dio. El Papu Gómez, yéndose el Papu Gómez, ya se acabó el equipo totalmente. Fue una falta de experiencia totalmente del entrenador que no está acostumbrado a jugar ese tipo de instancias. Y echarte tan atrás, cuando tú podías hacerle más daño al París, lo pagaron muy caro. Ahora, como dicen, ya con Mbappé, Neymar, Di María, Berratti, quieras o no, yo creo que el París va a estar... Como dicen, ya fallamos en los pronósticos, pero el París por lo menos apunta a llegar a su primera final de Champions. Ojalá. Claro, güey. Sí, son favoritos, pero el Leipzig también tenía... Claro, güey. Dentro del Atlético, que también lo marcamos como favorito. Oye, el Atlético. Dime, dime. El Leipzig son equipos... ¿Qué le pasó al Ajax el año pasado? O sea, son equipos que no saben cómo jugar este tipo de... Sí, esas instancias. ...de semifinales. Ojalá, para mí, ojalá el París, que tiene un buen equipo, me gustaría ver a Neymar en una final. La verdad. Y aparte, pinta mejor. Porque si gana el otro, el alemán, realmente es una... Si de por sí es una Champions, rara. Imagínense. En eso ya lo son mejor. ¿Te imaginas que fuera otra final sin Mónaco-Porto, güey? O sea... Sí, güey, no, no mames. O sea, no. ¿Te tienes contra los alemanes, güey? No, no, no. Pero primero era... León, Leipzig, güey. No, sí, todos deseamos otra... Ahora, vamos a hablar del Atlético. El Atlético, la verdad es que decíamos entre semana... Sí, pero ya al Cholo Simón ya se le acabó el discurso de... Era el Madrid, era el Barcelona, ya el Cholo... Incluso lo dijo el Cholo en una entrevista. Dijo que así como se había acabado el Manchester de Ferguson, a lo mejor era el fin del Atlético del Cholo. O el Cholo en el Atlético, porque el equipo va a seguir... Sí, 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 o sea, él lo mencionó, que puede ser que se haya acabado el ciclo, él mismo lo dijo. Pues bueno, vamos a ver sus favoritos de una vez para esa partida. París. París, yo también voy con París. Che es el único que va con los alemanes, veremos qué pasa. Vámonos a la segunda semifinal. Yo les dije, todos fallamos en el tema también, bueno, no, en el del Bayern habíamos dicho que seguramente iba a ganar, no esperábamos una barrida, la verdad, pero yo dije que de esa llave va a salir el campeón y todo parece indicar que al Bayern nadie le va a quitar la Champions, ¿o qué piensas? Yo pienso que no, el León no le llega al Bayern. El León. En nada, en nada. El León. El León. El León de Matosas. El León de Matosas. No le llega nada al Bayern, la verdad. Fíjate que en el juego, en el juego del León City pasó realmente algo a lo que yo les había dicho el pasado. La defensa del City era súper lenta, súper lenta, se los comieron. Tanto que a Fernandinho lo acabaron cambiando porque ya estábamos en estado y lo estaban comiendo totalmente. Cosa que no creo que va a ser contra el Bayern. Y el Barcelona. La que se devoró a Sterling, güey, del 2-2. Ah, ese es que es por el partido. Ese no la falla ni Jorge, güey. Ay, quién sabe. Obvio no, obvio no. ¿Quién sabe? De cabeza. Oigan, hay que reconocerle a Cervantes que nos dijo del canadiense que se iba prácticamente a tragar a quien estuviera encima. Al que se pareció. ¿Por qué no podemos tener en México un lateral de esos? Tenemos a Paul Aguilar, güey. No, no, y ya, el que tú me digas, al Tecate, el que me digas. Porque no buscan en el llano. No buscan en el llano, ahí están. Y no los dejan llegar a los que están en el llano, ¿verdad, Mike? Exactamente. Pues, les digo. Ese es otro tema, güey. Eso está bueno, bueno. Estábamos hablando de los otros. Ahora, sí, pero si Canadá llega al hexagonal final, pues, eso va a ser, bueno, ya es nuevo, ¿no? Es octagonal, creo, pero contra eso se va a enfrentar México. Para que le pongan a Paul Aguilar, güey. Al Cherokee Pérez, como... Bueno, de esa semifinal, ¿quién es su favorito? Bayer. No, Bayer. Totalmente los alemanes. Altas. Bayer-Mionis, totalmente, como dice Bayer. Aparte sería justo por Lewandowski, ¿no? Que no ha ganado una Champions. ¿Pero y eso qué? No, digo, sería justo para... A Mike, acuérdate. A Mike no le cae muy en gracia a Lewandowski. No les metió cuatro goles con el Borussia Dortmund. Lo apaleó así. Pero lo quiere el Madrid. Horrible, güey. No, pero ya está muy viejo para llegar al Madrid. Pero está fuertísimo, güey. Que hace falta. Y se va, que se vaya, pero... Ya está grande, güey. Ahorita no estamos escogiendo muy bien. ¿Ya viste cómo está Goretzka, güey? Ah, no sé, la cuarentena se la bañó, ¿eh? Y lo que... No los juzgo, como dice Mike. Oye, pero fíjate. También iba a comentar. El Che por ahí nos mandó un artículo de... En las redes sociales de los entrenadores alemanes. Muy bueno, por cierto. Y si te das cuenta, ahorita en las finales están tres entrenadores alemanes. Sí. Y jugando... Y el último entrenador de Champions, así fue. El campeón de Champions fue Klo. O sea, la verdad es que sí están revolucionando el juego a los entrenadores. A la nueva camada de entrenadores alemanes. Y también lo decíamos, ¿no? Y también es una estate... Una... ¿Cómo se dice? Una dosis de realidad para el fútbol español que también por años presumió ser la mejor liga. Se quedó sin fútbol español y italiano la Champions. Es como decían en el chiringuito. Hoy en el programa que os estaba viendo decían... Maquillaban los fracasos. O sea, el Madrid ganaba Champions y maquillaba el no renovar el equipo. El Barcelona ganaba la liga y también maquillaba no renovar el equipo. Y de repente les cayó de golpe ahorita a los dos. Pero el Madrid ahorita sí está renovado, güey. El Barça ya tiene una media de 31 años, güey. Pues yo no sé de dónde está renovado el Madrid, pero... Güey, todos los... Pero dice... Los brasileños que contrataron... Dice que por Rodrigo... Rodrigo... No, pero para que ellos sobresalgan tienen que pasar dos, tres años o más. Sí, por eso la Madrid sigue jugando con... Sí, que sí fue lo que hizo el Bayern. El Bayern, realmente en las finales de Europa de los últimos años no estaba. Pero nadie se dio cuenta y se fue renovando, renovando, renovando. Entró en transición desde que ganó la última Champions. Hasta que llegó ahorita ya con un equipo bien armado. Eso es lo que tiene los riñoles. Tiene la Riviera y Robben. Y tiene razón, Mike. Pero que ya han hecho saqueo. Es un equipo que no le costó tanto. Dicen que a la hora de hacer las contrataciones los compró. Como dice Mike, los fue comprando poco a poco. Todavía no sobresalía. Tienes que sacrificar varios años. Tienes que sacrificar varios años para luchar por Europa. Bueno, vámonos al tema que más les va a divertir en esta noche. Y es precisamente el ligado del tema del Bayern. ¿Qué le pasó al Barcelona? Sí, dicen. Se acabó una era. La era del Barcelona se acabó cuando se fue Iniesta. Pero se acabó la era de Messi. Mira, yo veo un equipo del Barcelona. Y lo habíamos platicado ya en persona antes. Es el primer Barça que veo en años. O sea, que no tiene rumbo. No tiene ni pies ni cabeza. Messi totalmente solo. Y hablo de él. ¿Por qué? Pues es el más bueno del equipo. Pero el Barcelona no se encargó de sacar primero un capitán. Un puyol. Alguien que los pusiera en cinta todos desde el vestuario. Que les gritara, que los moviera, que los levantara. La Macía no sé dónde está ahorita. El Barcelona no se ha encargado de hacer un Busquets. Porque ahorita ya no le alcanza a Busquets. Un Xavi, un Iniesta, Puyol. La gente que tiene ahorita que está sacando de fuerzas básicas. Pues no, realmente no han funcionado. El único sería Ricky Puj. Pero ya no sé si se le ve muy lejos. Pero no lo metes. Muy lejos del nivel. O los presta o los vende. También esa es otra situación. Como no tienen cabida, pues en el primer equipo los está sacando. Ahí está Leñá. Hay otros que también están prestados. Tiago. Y también es un problema de la directiva. Ha fichado muy mal. Sí, claro. Cuando vendió a Neymar, llevó a Dembélé, llevó a Coutinho, llevó a Briesmar. A Guateng. O sea, son jugadores a Guateng. A Brede. O sea, ha fichado muy mal. Ha gastado mucho dinero muy mal. Ahora, dicen que es la primera vez que se está diciendo que Messi sí está seriamente pensando en retirarse del Barcelona. Lo que pasa es que no lo consienten. A ese tipo de jugadores, discúlpenme, los tienen que tener consentidos. No le han llevado a Neymar, que lo pidió desde el año pasado. Ahora resulta y se escucha que se quieren llevar también el Ajax a Luis Suárez. Entonces, imagínense, si le quitan ahorita al único amigo que tiene. Sí, eso es el problema. No tiene, pero... Yo no, claro, y tampoco. Es un problema, pero también Luis Suárez ya no está para estas competencias. Y suma a lo que se fue de vacaciones, cabrón. Si vienes de una operación, también le valió madre. Pero eso es... ¿Por qué pasa eso? Porque Messi no es un líder. Messi será, y siempre será Messi, un jugador de otro planeta. Pero tú velo. Vaya que lo diga a Mike. No, no, siempre. A ver, es que siempre lo he dicho. Pero realmente no puedes tenerlo de capitán a él. Porque... Mira, por ejemplo, tienes razón en eso, Mike. Ves a Sergio Ramos. Cuando en Madrid le está perdiendo, Sergio Ramos, ¿cómo está? Leñando. Y levanta el equipo. ¿Y qué no te va a hacer otro equipo? ¿Y qué no te va a hacer otro equipo? ¿Cómo era Puyol? No, sí. ¿Puyol? Y mira, ¿qué ha pasado los últimos tres años? La Roma. La de Bacle de Liverpool. Y esto, o sea, ya tocaron fondo, pero no puedes confiarte en alguien que no les grita. Alguien que no, no, no siquiera van a ir a una patada. O los encienden. Nada, nada, nada. Yo se los dije, en el documental del Barcelona se ve en los medios tiempos. Nadie habla, ni siquiera. O sea, no hay un líder que le alce. Y lo único que dice Messi es, dale, boludo. ¿Y sabes qué pasa ahorita? Estamos viviendo de las rentas. Ya hace mucho tiempo del tiki-taka. Y la verdad es que ya todo el mundo sabe cómo se juega. Y es como, como ya lo hemos comentado, o sea, realmente no hay quien dé el espaldarazo. No hay quien, no hay quien levante la voz. No hay quien, este, pues, que se tire una roja. Antes hasta, hasta Vidal te daba risa que se tiraba un patadón. Y dices, bueno, este güey trae sangre, pero ya ni eso. Claro, pero con eso lo levantas. Sí, ves la toma en la que está desesperado, güey, recargado sobre la publicidad. Mordiendo la publicidad, güey. Dices, no mames, güey. O sea, ya sacar de aquí a un güey con ese temperamento ya es desesperado. Con ese, como ese cholo. ¿Y sabes qué? Y todavía no han tocado fondo, ¿eh? Porque se habla de que no tienen dinero y que van a vender. ¿Cuánto pueden vender a Luis Suárez? Sí, no hay dinero. ¿En cuánto? ¿A quién vas a vender? ¿A Vidal? ¿A Piqué? ¿A Busquets? Mira, aparte ahorita ya hay muchos, hay mucha directiva del Barcelona que ya les da igual si Messi se queda o se va, ¿eh? Si renueva o no, ya les da igual. De hecho, hablan de que incluso sería mejor que se fuera para liberar la ficha. Sí, sí, sí. Es que realmente, mira, ¿hace cuánto que no gana la Champions Messi? Desde que se fueron. El último equipo. Sí, sí. Que era Iniesta, que era Xavi, Mumbusquets, a toda madre. O sea, era una media que a huevo le surtían balones y atrás estaban muy bien. Se empezaron a ir todos, otros se hicieron viejos, como el tronco de Piqué. Messi, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que Messi ya no puede? No, sí, Piqué también ya... Pues se va a ir, pero también, mira, no se va. No se va. Semedo no sería mi titular. Le saca a Messi a irse, le saca a Messi a irse. Es culito, es culito. Ay, sí, güey, un equipo resuelto como para mí. Oye, bueno... Messi ya no tiene que demostrar nada. Ya empezó a salir el fanatismo del CR7. Vámonos al último tema porque nos quedan pocos minutos y es la final de la Europa League. El Sevilla que lleva cinco campeonatos en cinco finales contra el poderoso Inter que yo voy por los italianos. ¿Guardaste mi tuit? Yo te dije que el Sevilla iba a estar en la final, güey. Sí, 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 sí. No, digo, pues... No, la verdad... Lucía favorito. Sí, o sea, es como el Madrid en la Champions. Tienen la forma de jugar ese torneo. Tienen el ADN. Tienen el ADN del Europa League. De una u otra forma terminan sacando los juegos. La verdad es que en el partido los pelotearon, ¿eh? O sea, el Manchester se cansó de fallar. Varias. Y tuvo... ¿Verdad, Cervantes? Faltó un centro delantero al Manchester. Ahí está Raúl Jiménez, güey. ¿Traulito? Ahí se notó. Le falta un centro delantero al Manchester. Estuvo en el vocalista de YouTube a su figura, güey. ¿No te gustaría Raúl Jiménez para el Manchester back? No, sí. Sí me gustaría. No. Quiero a Raúl Jiménez en un equipo mejor que el pinche Manchester. Ah, bueno. Tiene años que no. O sea, ¿por qué llevarlo a un pinche equipo de esos? Pues para que lo levante. No, güey. Raúl Jiménez era... El Manchester, mira, el Manchester. Podría, para levantarlo, podría, podría. El Manchester tiene ahorita lo que te estás quejando del Barcelona. Tiene un equipo muy joven. Sí. Mira, mientras tenga gente que haga unos centros chingones, con eso para Raúl Jiménez va a estar todo mal. Pero tantos locos, güey, en el Manchester. O sea, son mucho mocoso inflado como Pogba, Lingard, Raja. No, Lingard ya no juega. Oye, pero hablando del Inter, yo vi el juego hoy y están muy cabrones. Sí, sí. Realmente... Y Lautaro está muy cabrón. Oye, volvió un equipo italiano, como no se veía. Porque fíjate, el Shakhtar tuvo mayor posición. Tuvo 57 y 43 el Inter. Y veías al Inter que defendían los 11 atrás. Y cuando atacaban, atacaban 5 o 6. O sea, no era nada más puro contragolpe. Realmente recorrían la cancha de una forma muy cabrona. Y la manera, y ¿sabes qué también se le ve al Inter? La manera de siempre salir tocando. O sea, no revientan. Por más que los estén presionando, el Inter sale tocando. Y defienden todos y llegan 5 o 6 al área. Sí, sí, sí. A tener también esa condición y ese juego también está cabrón. El Che dice que va con el Sevilla, ¿verdad? Los equipos de Conte siempre han jugado así. O sea, los equipos de Conte siempre han jugado así. ¿No te acuerdas aquella exótica que le ganó a Alemania con goles de Balotelli? Así jugaban. Nomás que se encontró con España, se abrió de carta y se llevó 4, güey. Bueno, sí te escucho, pero no te estamos viendo en la imagen. Se está friseando. Miguel, ¿Sevilla o Inter? Inter. Vaya, Jesús Cervantes. Inter también, güey, por el Inter. Tienes razón, Mike. Ha jugado muy bien. Obviamente, ganando el Inter se metería a la Champions en el próximo año. Que sería muy bueno. Está muy buen equipo, eh. Sí, sí, sí. Sí, fácil. Y traen ideas de seguir invirtiendo. Sí. Los inversores chinos que traen, le están metiendo mucho dinero. Querían a, querían a, pues bueno, se mencionó Messi, pero es complicado. Ya, ya, este, consiguieron que Alexis se quedara gratis. Este, querían a... A Eriksen se lo llevaron en invierno. Sí, querían a Bacayocco, el medio de contención este que está regalando el Chelsea. O sea, querían ahí varios, varios jugadores. Creo que, o sea, Vidal también lo querían, pero el Barça no lo soltó. Y fíjate, con eso que dice el Che, aguas con el Inter a lo mejor en la misma liga de Italia. Porque el Juventus, el Juventus... Ya hace falta, ya hace falta también que el Inter, que el Milan, que la Roma, empiecen ya a presionar más la liga. Es que se pone aburrida, la verdad. Que la Fiore. El Elas Verona. El Parma. El Parma, aquel equipazo que te... ¿Te acuerdas? Con Canavaro. Con Crespo. El Nápoles del Chucky. Oye, pobre Chucky, yo creo que se va a ir al Betis, güey. Tanto que lo critica tú. No, de hecho sí se veía que el Palermo, creo, ¿no? Un equipo también ahí mismo de Italia. Pero de los que pelean en el descenso lo estaba buscando. Seguido. Sea donde juegue, ya. El chiste es recuperarlo. Sí se veía, sí se veía que iba a cambiar. Vámonos a las conclusiones de este día. Sobre todo, me interesan mucho sus proyecciones. Porque, bueno, ya el próximo programa lo vamos a hacer hasta la otra semana de fútbol europeo. Entonces, ¿quién queda campeón de Champions y quién queda campeón de Europa League? Pero así, seguro. Mójense. A ver, Mike. El Bayern. Champions, el Bayern. Europa League, el Sevilla. Ok. Bayern, Bayern y el Inter de Milán. Jesús. Oye, igual que mi buen amigo Mike, Bayern, Inter de Milán. Bueno, sí, yo digo, yo no es por seguirle la corriente. Yo había dicho que la llave del Bayern, Barcelona, salía el campeón. Y el Inter, a mí sí me sorprendió cómo seguramente puede darle. ¿Les gano qué? Sí, pues hacemos algo. Hay que apostar algo, hay que apostarle algo entre todos. Sí, sí, sí. Una comidita ahí con el Bayern. Ya dijo que él ponía. Vamos a transmitir próximamente. Que el Che pague la de los tres y entre los tres la luchero. Una pizza. Oye, no que él pague la cuenta, pues lo que Mike come, güey. Va a haber sorpresas, va a haber sorpresas. Vamos a transmitir, Jorginho, desde la Patagonia, próximamente. Así que hay que estarnos preparando. Bueno, hasta el día de hoy, aquí hemos llegado para poder hacer la edición y subirlo más al rato el video. Así que, pues por favor, Miguel, gracias, buen debut. Esperemos que ya no te hagas tanto el rogar. No, lo que pasa, pues no soy tan fácil como estos dos de acá. O sea, yo tenía que firmar un contrato y bueno, apenas nos arreglamos. Hace ratito nos arreglamos apenas. Sobre la hora. Es la diversidad de clases. Jesús Cervantes, que nos sigue sorprendiendo ahora con su fondo y todo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Qué bueno que tuvimos a un buen amigo Mike y que nos enojó. Y que nos enojó. Ahora estuviste de mi lado, güey, si no. Pero vamos a ver en fútbol mexicano, a ver qué tanto. Gracias, fue una nueva edición. Te dije, ya regresamos del inframundo de la Liga MX y regresamos al fútbol europeo. Pero te lo dije, güey, el torneo está siendo jugado horrible, güey. Y no vamos a tener otra cosa de qué hablar. No, y yo les decía, ni modo, vamos a tener que hablar de fútbol mexicano. No hay más, ya se va a acabar. Vamos a hablar de este partido de la América, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a alcanzar a hablar de este juego. Vamos a hablar, lo vamos a hablar. Lo vamos a hablar. No, no, claro que sí. Arriba, en la tabla. Oigan, bueno, pues muchas gracias a los amigos de Jorginho Sport. Y síganos en este programa número 3. Gracias.